¡Hola, Littles! ¿Cómo estás hoy? Soy la profesora Chris y hoy vamos a revisar el pasado simple de los verbos regulares. Hoy vamos a repasar el pasado simple de los verbos regulares. Recordad que el pasado simple se utiliza para una acción que comenzó y terminó en el pasado. An action done, started in the past and finished in the past. It is done, done, finished, finished. Esa acción que está terminada, no tiene ningún tipo de conexión con el presente. That's the first thing we need to remember about the past simple. The second thing we should know is that in English we have two different verbs. We have regular verbs which end in "-ed", and irregular verbs. Los verbos irregulares son los de la famosa lista de verbos irregulares que tenéis que aprender. ¿Vale? To be what we're being, break, broke, broken, etc. Pero hoy nos vamos a centrar en los verbos regulares. ¿Vale? Entonces, chicos, recordad que en inglés tenemos siempre tres tipos de frases. So, las afirmativas de los verbos regulares son super easy. We just add "-ed", to the verb. Por ejemplo, imaginad que quiero decir que el sábado jugué al fútbol. I played football on Saturday. O la Saturday. ¿Ok? Recordad que siempre en inglés, en las frases, tenemos lo que llamamos los keywords, como palabras clave que nos dan la pista de en qué momento o en qué tiempo ocurrió esa situación. ¿Vale? Fácil. Tenemos el verbo play, simplemente le añadimos el "-ed", y ya tenemos una frase en pasado. What happened when we want to build a negative sentence? ¿Qué pasa cuando queremos construir una frase negativa? Súper fácil. Recordad que en inglés, todos los verbos menos el verbo to be necesitan un verbo auxiliar que les ayude a hacer negatives and questions. En el pasado simple, este verbo auxiliar es el verbo did, que es el pasado del verbo do. En el caso de las negativas, sería did not. Vamos a utilizar el ejemplo que hemos utilizado antes. Por tanto, affirmative. I played football last Saturday. Vamos a hacer la pregunta. Did you play football last Saturday? Fijaros en una cosa muy importante. Como ya hemos puesto el verbo auxiliar en pasado, did, el verbo principal, play, no lleva ed. El pasado recae en el verbo auxiliar. Por tanto, quitamos la idea, el verbo play y ponemos el pasado en el did. Did you play football last Saturday? ¿Cómo respondemos? Recordad una cosa muy importante que esto es seguro que muchos os acordáis. Si pregunto con did, respondo con... Exactly. Si pregunto con did, respondo con did. Por tanto, did you play football last Saturday? Yes, I did. Recordad la pronunciación del yes. Yes, I did. Or no, I didn't. Estas serían las respuestas cortas, respuestas largas. Yes, I played football last Saturday. Si hago una respuesta larga, no es con el verbo auxiliar, es con el verbo principal y por tanto, tenemos que añadirle el ed. O no, I didn't play football last Saturday. Aunque sé que muchos preferirán el fútbol. Por tanto, yes, I did. Oh no, I didn't. Okiroki. Y las negativas las acabamos de ver casi casi con estas respuestas que hemos dado. Simplemente, nos traemos el verbo auxiliar, did, añadimos el not y recordamos. Ya no ponemos el ed al verbo porque hemos puesto el verbo en pasado. Por tanto, ¿cómo sería nuestro ejemplo en pasado? I didn't play football last Saturday. Buenísimo, ¿no? Pasado de los verbos regulares, por tanto, simplemente, les añadimos E, B y para hacer preguntas utilizamos did y para hacer negativas hacemos did it. Ojo, attention, attention, muy atentos porque tenéis un vídeo en el que os explicamos la pronunciación de los pasados de los verbos regulares. Uy, esto va a ser un poco tricky. Hay tres pronunciaciones, eso os adelanto, ¿vale? Pero súper fácil, siempre va a haber trucos, no os preocupéis. Y también muy atentos al vídeo de el pasado de los verbos regulares. See you in the next class. Bye, bye. Thank you for watching. See you in the next class. See you in the next class. Bye. Bye. ¡Gracias!